Hola, bienvenido al programa Entrevista. Estamos otra vez desde Cuba y en esta ocasión tenemos como invitado al profesor Santiago Alfonso, Premio Nacional de Danza, una gloria de la cultura cubana y para muchos, para muchos especialistas, el mejor coreógrafo que tiene Cuba en la actualidad. Muchas gracias, profesor, por recibirnos en su casa y ofrecerle estos minutos a RT en Español. Gracias a ustedes por visitarme y por darme la oportunidad de conversar un poco. Bueno, profesor, yo he sido víctima de un estigma muchas veces fuera de Cuba. Algunos me han dicho, ¿un cubano que no sabe bailar? Qué va, eso es increíble, eso es imposible. Y le quiero preguntar a usted, ¿cree que esa vocación para bailar es algo que se lleva en la sangre, es algo que es, vamos a decir, genético? Mira, hay de todo un poco. Yo creo que lo fundamental es el entorno social. Lo que determina que el individuo es el entorno social, a mi modo de ver. Yo he tenido, por ejemplo, bailarines alemanes, bailarines finlandeses, que han sido capaces de en seis meses o un año lograr entender en su cuerpo la música cubana y el baile cubano. Hay cubanos que no saben bailar, eso no es nuevo, yo conozco muchos que no son capaces de sacar el pie. Bailar lo cubano tampoco es fácil. La famosa clave, el pa, 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 todo el mundo no sabe tenerlo. Ahora, si desde tu casa, desde tus orígenes, tu entorno es propicio a eso, te es fácil tenerlo. Si no, es como si hubiera nacido en Alemania. No puedes, no puedes porque, por ejemplo, esa síncopa del baile cubano no es fácil, bailar sincopado. Y la música cubana es sincopada. Tres, dos, tres, dos, tres, dos, pa, 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 pa. Eso hay que llevarlo dentro. Que se pueda aprender, por supuesto, no es nada que... Pero yo pienso que está más ligado al entorno social. No, y muchos se asombran también de que en Cuba no hay escuelas populares para aprender a bailar. La gente aprende en la calle, en los barrios, entre los amigos. En ese sentido, ¿cree usted que el baile, que la danza, es una de las expresiones más fuertes de la identidad nacional, de nuestra identidad? Bueno, hoy, el baile, el movimiento en Cuba tiene una importancia muy grande. El cubano, por ejemplo, el cubano tiene ritmo para caminar. El lenguaje estual nuestro. Si tú, cuando yo era un niño me gustaba ver a las mujeres que salían por la mañana a la bodega, la relación con el bodeguero, con el carnicero, con este, con el otro. Y hay una cosa interna que nosotros le llamamos sabor a un ritmo interno que es muy sabroso, que es muy ritmico, que es muy musical, ¿me entiendes? Así es que, efectivamente, en la música, en Cuba, el ritmo tiene mucho sentido. Y la melodía también, pero el ritmo es fundamental. Y ese ritmo está en todas partes. Está en la calle, está en la conversación, está en el lenguaje estual, está en tu vida, está, como se dice ahora, está en los genes de la gente. Y puede no estar también. Hay gente inconexa, hay gente que no es capaz de tener una coordinación, pero es difícil en Cuba encontrarlo así. ¿Y cuándo un baile deja de ser, vamos a decir, acrobacia, un simple movimiento para convertirse en una expresión artística? Esta es la pregunta que le puede hacer a alguien que no conoce mucho de danza, ¿no? A un especialista. ¿Cuándo un baile deja de ser acrobático? Sí, para convertirse en algo artístico realmente. No, primero es artístico y después es acrobático. No es después. El baile nace como movimiento que está en tu vida, que está en tus necesidades orgánicas. Después vienen las influencias. Y puede haber elementos acrobáticos que vienen del ballet académico, que vienen de la danza, pero inicialmente el baile es movimiento rítmico, el baile es exposición, pero no en todas las culturas de acrobacia. Y hay elementos de acrobacia en todas las culturas, porque, por ejemplo, si tú ves aquí la rumba, el complejo de la rumba, el yambú, el guahuancó, ya la columbia empieza a ser un poco acrobática. Y hay otra cosa que es por encima del, 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 de la columbia, que se llama jiribilla, que es completamente muy brillante, muy brillante. Quiere decir que en eso hay, en los bailes yoruba, hay cosas acrobáticas, hay elementos que te pueden recordar lo acrobático, en los bailes de changó, en los bailes de agú, los saltos, la vuelta de carnera de changó, sobre todo en los orichas varones. Así que hay una entremelesca. Después viene lo que llamamos, o ahí ya se llama, ¿cómo se llama? El mix up, ¿cómo se le dice ahora esto? La unión de dos estilos, bla, 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 eso, eso, eso es muy viejo, no es nuevo. Ahora no me acuerdo de la palabra, te lo voy a decir ahorita, pero es muy viejo. Una vez le escuché decir a alguien que la danza es el vértice donde confluye el cuerpo con el alma. Y lo digo porque hay expresiones danzarias que han partido de una experiencia tan triste, estoy pensando por ejemplo en los esclavos cubanos con ese movimiento tan rítmico, tan alegre, sin embargo eran personas tan sufridas. ¿Cómo lo ve usted? Eso que tú estás diciendo es una forma de evasión de la tristeza, de evasión del dolor, de evasión del estado social en que se vive. El negro africano, el negro esclavo, hacía sus fiestas, el dolor de sus orichas, para pedirle felicidad, y él mismo era feliz, en el tambor, feliz en los cantos, feliz en los cantos de puya. Esos eran momentos que después tenía que retornar a su realidad social. Efectivamente, en cualquier, sobre todo en Cuba, en cualquier casa, en cualquier familia, de la peor situación económica y social, la música los saca de los problemas. La música es un poco eso que tú te elevas por sobre los problemas. El cubano, en los peores momentos, baila, en los peores momentos, se ríe, en los momentos, en los momentos, canta. Es una forma de romper con tu realidad. Es una forma de irte por encima de los problemas y seguir adelante. Que puede ser muy positivo. En cultura como nuestra es muy positivo. Nosotros, el cubano, el cubano en general, y muy específicamente, es muy positivista. siempre tiene una respuesta al momento más difícil. Siempre tiene una solución para los problemas. Que puede ser una evasión también. Depende de cómo se tome. A veces es positivo y a veces puede ser negativo porque evadir los problemas también es algo que no es correcto. No enfrentarte a los problemas. Nosotros hemos entrevistado acá en nuestro espacio a personalidades de otras manifestaciones artísticas, cantantes, actores, y todos han hablado de la importancia de que el actor, de que el cantante tenga cultura para desarrollar mejor su trabajo. ¿Cree usted que el bailarín necesita cultura o simplemente un buen físico y buenas habilidades para poderse mover? ¿Cómo lo ve? Yo creo que es estrecho el planteamiento. Todos necesitamos cultura. Todos necesitamos información. Porque en la medida que tú más sepas, más puedes adaptarte y enfrentar los problemas. Es indiscutible que sobre todo el bailarín necesita cultura. Y el cantante también. Pero vamos a ver una realidad muy objetiva. Todos los cantantes y bailarines que nacieron antes de la Revolución Cubana, ninguno tenía esa formación cultural. ¿Qué formación cultural tenía Miguelito Valdés, Benny, Paulina, no lo tenían? Y eran magistrales. El ámbito musical que abarca a Benny Moret es increíble. El ámbito musical que abarca, que abarcó a Miguelito Valdés es increíble. Era un tenor sin haber nunca tomado una clase. Y te hacían cosas con la voz que tú decías imposible. El concepto del ritmo que tenían. El enaburque con aquella voz que no hizo. ¿Y dónde estaba la cultura? Eran genios naturales. Ahora bien, si lo vemos objetivamente, al hombre de hoy, un bailarín necesita de la cultura. Porque mientras más tú te informes de tu entorno, del porqué de un personaje, o sencillamente como elemento informacional, leer, oír música, conversar, ver a la gente en la calle. Este es un país de una cultura muy popular y las influencias que recibe el artista, cualquier artista, del entorno, es maravillosa. Y de ahí se sacan personajes, se sacan actitudes. Así es que es incuestionable que la cultura tiene un papel primordial en el artista. Y en el bailarín, y más, más en el bailarín, ¿por qué? Porque nosotros, por influencia, por la visión externa y por nosotros mismos, tenemos el título de gente muy superficial, que solo nos interesamos con el cuerpo, con la belleza física, pero que aquí no hay nada. Ese trabajo hay que hacer con uno mismo. Hay que estudiar, hay que ser capaz de conversar de cualquier cosa, porque además nos encerramos en el tondio de play, la contracción y el meneo. Y nos olvidamos que hay un mundo alrededor de eso que es muy importante. Tú no eres solo tu cuerpo, tú eres tu cuerpo, tu mente, tu alma, tu entorno, tus influencias, tus virtudes y tus defectos. Y todo eso tiene que manejarlo a través de la inteligencia, no a través del cuerpo. Profesor, usted es un hombre del mundo, ha viajado a una infinidad de países, incluso vivió parte de su niñez y su adolescencia en Estados Unidos, ha trabajado para varias compañías también en otros países. ¿Cree usted que toda esa experiencia ha enriquecido su labor como coreógrafo? ¿Cree que todas esas influencias han influido en su obra, en lo que ha creado? Absolutamente, absolutamente. Yo vengo trabajando. Primero, está la influencia de mi casa y mis padres bailando danzón. Hay imágenes mías que yo tengo siempre aquí de mi mamá y mi papá bailando danzón. Y te recuerdo que mi mamá murió cuando yo tenía siete años, fíjate si hace años de eso. Después, el entorno social en la esquina se formaba una rumba o fulano daba una fiesta. En Nueva York, ver la gente moverse. En la escuela de los Estados Unidos, ver la gente moverse. Porque para todos, en la escuela de los negros americanos, para todos se canta, para todos se baila. En la iglesia hay los coros. Y aquí, yo tengo desde hace más 50 o 60 años en mi mente el estar estudiando el lenguaje gestual del cubano, la manera de moverse del cubano. Y he llevado eso a la escena. Si tú te pones a investigar un poco, todo el mundo sabe cuando hay una coreografía hecha por Santiago Alfonso. Hay una manera de moverse en lo cubano. Entonces, eso lo he ido desarrollando y he ido ahora, en este momento estoy trabajando algo que no es, que no lo inventé yo. Ya Alberto Alonso lo hizo en los años 50 y Luis Trápaga lo hizo. Yo estoy retomando el trabajo o a lo mejor continuando sin saberlo de mezclar, de unir el ballet a lo popular, el ballet al danzón, el ballet a la rumba, el ballet al son, sin que pierda sus esencias y a veces sin hacerlo con piernas cerradas, con piernas abiertas, que por ejemplo, que un bailarín con los pies está haciendo algo de ballet y el torso esté bailando un danzón. Estoy tratando de crear con mi equipo una manera de ser cubano en la danza, sin menosprecio. de las técnicas académicas porque no se puede ser un bailarín profesional sin tener un elemento de conocimiento del ballet académico. No se puede ser un bailarín contemporáneo sin tener conocimiento de danza. El siglo XXI y mucho antes que terminar el siglo anterior, ya había hecho, ha metido todo junto en la misma cazuela y hay que tener el bailarín tiene que tener muchas más armas para bailar para pararse en un escenario que hace 40 o 50 años. Hoy hay bailarines en Cuba y en el mundo que te hacen cosas que cuando nosotros estudiábamos nunca imaginábamos que pudiera llegarse a eso. Pero se ha unido la danza, el ballet, lo folclórico, lo primitivo, la acrobacia, la gimnasia, todo en un mismo cuerpo y con un enemigo que es el tiempo porque bailarín lucha contra el tiempo. Y fue precisamente ese objetivo lo que aplicó durante sus años en Tropicana porque muchos dicen que usted como que revolucionó el concepto del show nocturno. ¿Fue eso? ¿De eso se trata? Era esa búsqueda, era por ahí. Yo vengo haciendo eso ya te digo hace 40 años y por donde quiera que ha pasado lo he hecho y Tropicana fue como como el punto más alto de todo ese trabajo, de toda esa investigación, de toda esa búsqueda porque además hay otra cosa que tengo que decirte. Santiago no es solo, Santiago es un equipo. Un equipo con un especialista en música, especialista en sonido, especialista en esto, en lo otro, un equipo. Porque la época para mí de los genios individuales terminó con Chaplin. Ahora el equipo, tú me pones, yo te pongo, nos ponemos aquí en una mesa y de ahí se saca y como director tengo la potestad de escogiendo lo que más me gusta pero es el equipo el que decide, el que te aporta porque hay demasiada información en el mundo como para que una sola persona la pueda manejar. Ahora, usted lo hablaba, usted trabaja con, por ejemplo, la música que hace otro artista con el diseño quizás escenográfico o con las luces que diseña otra persona. ¿Cuán libre es la creación para un coreógrafo? Mira, hay dos formas. Hay música hecha especialmente para una obra pero yo generalmente no he trabajado con ese tipo. Yo he trabajado con música cubana hecha. Pero tú tienes que tomar la música, estudiarla, aprenderla y ver si los factores, los elementos implícitos en ese número responden a lo que tú buscas y una vez ahí ponte a estudiar dónde meter el movimiento, cómo hacer el movimiento para que con esa música que no fue hecha especialmente para ti pero que está ahí haya una, tú puedas transmitir un mensaje, puedas transmitir un concepto, puedas decirle al público lo que tú quieres. Vuelvo atrás, para responderte a lo de Tropicana. Yo hace muchos años desde que llegué a Tropicana en el año 64 yo venía con la idea, me di cuenta de que el bailarín de cabaret no solo y yo había sido de cabaret antes de la revolución no solo se auto disminuía sino que estaba desarmado nadie se ocupaba de ello y entonces decidí imponer en el cabaret la pedagogía el entrenamiento diario porque esa es la base de todos los demás la clase todos los días y impuse con mucho trabajo y con mucha lucha que todos los días se tomara una clase de ballet o una de moderno y una de folclore y una de bailes populares al principio la gente hizo mucha resistencia pero que sucedió que en la medida que el tiempo pasaba ellos se iban sintiendo más seguros más fuertes eran capaces de responder a la exigencia de un coreógrafo que en aquel momento era Tomás Morales de un coreógrafo de calidad responderle a sus exigencias y se fueron sintiendo más tranquilos más seguros porque la primera la primera impresión es de rechazo por el complejo de que yo no sé hacer esto y eso es lo que pasa también con el bailarín folclórico yo vengo sosteniendo hace más de 40 años que bailarín es uno solo tú tienes que tomar clase de todo después tú decides cuál es el terreno donde tú eres más fuerte o donde más te gusta estar pero no es lo mismo cuando yo te diga a ti que tienes que bailar una rumba y tú nunca has tocado una clave te sientes mal eso sucede en los bailarines de ballet académicos con los cubanos y los populares con el ballet ahora si esos muchachos de la escuela vienen con una preparación técnica amplia no hay complejo te puedes enfrentar a cualquier disciplina que bueno precisamente que habla de este tema se lo juro que era algo que tenía pensado preguntarle usted que tiene tanta experiencia en diferentes compañías en el ballet bueno en el ballet folclórico en la danza contemporánea en la danza también de cabaret existe discriminación dentro del mundo de la danza existe existe elitismo por ejemplo se ve igual a un bailarín del ballet clásico que a un bailarín del folclórico bueno mira hay clasismo vamos a decir si hay clasismo dentro de de la disciplina y dentro de la misma disciplina pero eso viene de carácter socioburgués del ballet el ballet es muy elitista no se inventó en Cuba ese elitismo es así ¿me entiendes? entonces un bailarín de ballet en la medida que va avanzando va poniendo va poniendo muros muros y por supuesto no es lo mismo ser solista que primer bailarín no es lo mismo ser corifeo que cuerpo de baile se han creado toda una serie de definiciones para dejar claro la posición sociodanzaria de cada cual y eso eso no es nuevo ni se inventó en Cuba por otro lado efectivamente el bailarín folclórico no ha tenido la misma aceptación en categoría social el bailarín de cabaret era un poco rechazado porque ahí es el origen de todos los males y yo trabajé 39 años en Tropical y nunca me tomé un trago pero la percepción exterior es como gozan y los bailarines que han trabajado conmigo te pueden decir que conmigo el gozo es muy estrecho porque conmigo se trabajaba allí por ejemplo de 12 del día a 12 de la noche porque había que tomar clases había que ensayar diariamente había que esto había que lo otro era una escuela y todo el que trabaja conmigo sabe que trabaja con esa con esa con esa visión no es vivir de la danza es vivir para la danza y además una cosa que yo le digo a todos los bailarines nosotros trabajamos contra la natura porque cuando tú naces naces así naces acá y entonces el ballet la danza te viran los pies para afuera te ponen poses ese es el primer reto y el segundo reto es contra el tiempo la vida útil la vida real de un bailarín es muy corta con respecto a las demás artes un actor a los 80 años hace papeles de vida un cantante igual el bailarín no porque ya las condiciones ricas se van perdiendo ya tú no tienes fuerza no puedes saltar tanto empiezan los dolores empiezan la lastimadura entonces tenemos que luchar muy duro muy constante y además con la otra parte que tú decías ahorita darle espacio para la cultura y en eso Ramiro Guerra fue un pionero lo hemos visto en las últimas semanas en un programa muy popular en Cuba que se llama Bailando en Cuba que tuvo un antecedente con otro con un nombre muy parecido Sonando en Cuba que era de de cantantes ¿no? y hay en los medios cubanos una intencionalidad evidente de rescatar la música vamos a decir más popular las canciones más tradicionales los géneros más tradicionales ese interés se nota también en el mundo de la danza por parte de los medios de comunicación mira es que la percepción que hay hoy en día de lo popular no es la misma que había antes antes los bailarines populares se llamaban típicos tenían menos acceso a las altas esferas me refiero a las altas esferas de la danza un bailarín típico no podría nunca llegar a Tropical a Montmartre ni a San Susi todas esas barreras la rompió la revolución las barreras estéticas sociales y étnicas se rompió absolutamente porque a Tropicana iban algunos bailarines negros en la temporada de invierno ante la revolución para hacer shows que tuvieran un ambiente folclórico para el turismo americano eso dejó de ser así a partir de la revolución y ya tenemos acceso y hemos visto bailarines negros en primer plano en todos los cabarets y hemos visto bailarines folclóricos de un amplio espacio para trabajar pero hay que culturizar el cabarets porque tiene que haber dentro del espectáculo cabarets un mensaje subliminal que le diga al espectador que le hable de la cultura que le hable de nuestras costumbres que le hable de nuestra ideología porque a través de eso se trata de también mandar un mensaje no es bailar por bailar ni cantar por cantar pero desgraciadamente el espectáculo de cabarets en Cuba ha sido dejado a un lado como el espectáculo como el teatro musical bueno profesor hay mucha inconformidad hoy por parte de muchos artistas de muchos intelectuales con la situación de la cultura vamos a decir con la situación en diferentes manifestaciones artísticas y esa esa inconformidad con la situación actual también existe en el mundo de la danza ¿cree usted que nuestras instituciones que nuestros artistas que lo mejor de la danza en Cuba tenga la fuerza para revertir esa situación para superar este obstáculo este mal momento hay dos factores uno es la voluntad política este país está donde está y existe porque ha habido una voluntad política eso hay que aplicarlo a esto y otros factores económicos pero también hay que tener buen gusto buen gusto que es muy importante hay que borrar de nuestro mundo cultural porque nunca existió la vulgaridad la chavalocanería la mediocridad eso hay que tiene que haber una voluntad política de decir la verdad no hay que decirla porque no tú no porque tú no llenas estos espacios porque tú no estás capacitado porque tú tienes una formación porque no tienes talento y en cualquier lugar donde te pongas tienes que ser un profesional puede haber un barrendero profesional profesional no solo se aplica para los que estudian en universidades o para el que tiene alto nivel se puede ser un barrendero profesional se puede ser un limpiabotas profesional es la actitud que tú asumas el profesionalismo es resultado de la actitud que tú asumas ante lo que haces bueno muchas gracias por estos minutos dedicados a RT en español espero que le haya gustado la entrevista que se haya sentido bien muchas gracias a ti y bueno en real yo soy un admirador tuyo de tus comentarios en televisión así que he tenido el gusto de tenerte en mi casa muchas gracias a ti nosotros nos volvemos a ver en un próximo programa Entrevista ¡Gracias!